Una muestra de esta universidad que sin duda será un ícono del desarrollo de Manzanillo, por supuesto, un orgullo sano. Manzanillo es el municipio que tiene relación a la porcentaje, el más alto porcentaje del presupuesto de la Tierra. Así que nos da mucho gusto, que bueno que así sea, los manzaninos se lo merecen, son una sociedad trabajadora, noble, siempre dispuesta a colaborar y a trabajar en el equipo, así que muchísimas gracias a los manzanillenses. Hasta el último día de esta administración vamos a seguir trabajando por su voluntad. ¿Algo que le haya faltado por hacer y algo de lo que siento orgulloso de su suceso en el Manzanillo? Bueno, algo que me haya faltado por hacer, quizás lo más importante es completar el desarrollo del centro y sacar, ver ya la obra de sacar el tren de la ciudad. Ya lo tenemos todo listo, se lo dejé todo listo, afortunadamente lo logamos. Sin duda se tardará todavía un año o dos años por la propia dinámica de la construcción del túnel que ya está presupuestado. Y bueno, ya después lo voy a ver como un ciudadano, como un gobernador y me voy a sentir muy orgulloso junto con los polimenses de que trabajamos juntos para ese proyecto y lo logramos. Algo de lo que me puedo sentir orgulloso de Manzanillo es que realmente le pudimos dar otro enfoque a Manzanillo y a su gente. Pudimos invertir mucho en infraestructura, en infraestructura educativa, como lo que hoy estamos entregando, y por supuesto una inversión muy importante en las personas. Las personas que sin duda generan el desarrollo armónico de todos los días y que en nuestra habitación tuvieron un gran impulso presupuestal. El joven está Silvio de Cavazos ya trabajando a partir del lunes en los proyectos. Vamos primeramente a tomar los días del canto. Voy a retomar actividades quizás en enero. En todo noviembre y todo diciembre voy a dedicar a descansar un poquito, a recuperar algunas horas de sueño y bueno, a generar como siempre el mejor trato con la sociedad y por supuesto a seguir estando desde cualquier trinchera dispuesto a trabajar por polimenses premios.